Un volante con clase, un pibu humilde que se ganó las 5 de verano y sueña con llevar a su club a la primera división. Esta es la historia de Santiago Longo. Una de las joyas de verano. Longo no fue siempre volante. Esto poco lo saben, pero de pibe creció jugando de 9 en Freire, localidad de la provincia de Córdoba que cuenta con casi 9000 habitantes. Este pequeño pueblo está ubicado a 240 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 170 de Santa Fe. Por cercanía su primer club fue Unión, donde jugó durante 2012 y 2013, hasta que en febrero de 2014 lo dejan sin pensión en el Tatengue cuando ya había terminado la pretemporada séptima. A los 5 días se fue a probar a Belgrano, de la mano de Daniel Primo, coordinador de inferiores y Federico Bessone, una especie de captador de talentos. Desde 2014, con 15 años de edad, se encuentra jugando las inferiores de verano. Tuvo que esperar varios años para poder demostrarle al hincha de pirata su verdadero talento. Al volante categoría 1998 le esperaba un gran año. Longo es citado por Alfredo Berti a la pretemporada con la primera división el 5 de julio de 2019. Uno día después, el 23 de julio, cumplió otro sueño. Firmó su primer contrato profesional hasta junio de 2022. En octubre de 2019 tuvo su ansiado debut. Fue la tercera fecha contra Barraca Central. Alfredo Berti lo pone en los últimos 5 minutos en lugar de Ricardo Oroir. El partido lo ganó por 1 a 0 el conjunto de Córdoba con gol de Cristian Techera. Sí, es lo que uno siempre soñó. El pibe del club lo que siempre quiere es tratar de llegar a primera división. Y bueno, es un sueño incumplido para mí. Lo curioso es que esa vez ingresó sobre el final, pero después no volvió a hacerlo. Incluso se produce su debut como titular en la fecha 10 ante Estudiantes en Río Cuarto sin haber sumado minutos como suplente. Más allá de esos pocos minutos ante Barracas. Julio Constantín fue el técnico que lo hizo debutar. El ETA Interino había debutado la fecha anterior ante Ferro, tras la salida de Berti, y ya comenzó a darle confianza al volante. Balón que va para el gato, el gato lo abre todo por la derecha para Vegetti, me gusta. Viene Tito por adentro, si la manda es gol de Tito, viene y está. Gol del celeste, gol del pibe Santiago Longo, que debute en este 2020 para la apuesta del entrenador. Es un 5 de marca, pero la presión alta de Belgrano le permite llegar al área. Su primer gol llegó ante San Martín en San Juan, un domingo 9 de febrero de 2020 con Caruso Lombardi de DT. Con ese gol, Belgrano pudo romper una racha de 20 partidos sin ganar como visitante. La última victoria en esa condición había sido ante Estudiantes de La Plata, por 1 a 0 en la Superliga, el 20 de abril de 2018. Gol de Belgrano, de Belgrano, del Pirata, lo había tenido Balboa, llegó Longo, 3 a 2 en el Centenario. Su segundo gol fue ante Quilmes, en julio de 2021. Belgrano perdía 2 a 1, pero lo empató con un gol de Vegetti y sobre el final apareció el pibe de Freire para el festejo pirata. En este torneo llegó a su tercer gol, fue ante Tristán Suárez con un gran remate desde afuera del área. El mediocampista estuvo presente en la mayor parte de la competencia y se convirtió en una pieza clave de este verano, que tiene un pie en primera división.